La primera campaña de la policía contra el abuso de las drogas está generando polémica en Ohio. Muchos se preguntan si la imagen utilizada, la de una pareja desmayada por sobredosis, junto a un niño de cuatro años, era necesaria, sobre todo teniendo en cuenta que la mujer es la abuela del niño. La policía la defiende como estrategia para concientizar. Les quiero advertir que las imágenes son fuertes. Rubén Pereira amplía. La imagen es real y muy polémica. La policía retrata a una pareja desmayada por sobredosis dentro de un vehículo en una carretera de East Liverpool, Ohio, junto con un niño. La policía rescató al menor, llevó a los adultos al hospital, después a la cárcel y utilizó la foto para su última campaña contra las drogas. Y ahí estalló la controversia en las redes sociales. La policía, sin embargo, lo tiene claro. Es triste que exista un gran problema de drogas en esta área, dijo la gente que detuvo a la pareja. Tan solo en el área de Cincinnati, en menos de tres semanas se registraron 300 sobredosis, 174 en un periodo de seis días. Las autoridades confirmaron que ocho muertes por sobredosis se debieron a una combinación de heroína con carfentanilo, un anestésico para elefantes 10 mil veces más potente que la heroína, una tendencia entre los drogadictos de Ohio. Lo que sucede en Ohio es el reflejo de una triste realidad en todos los Estados Unidos, considerada como una epidemia, la adicción a la heroína y los opioides. Algo similar a esta pareja le ocurrió a José, un adicto en rehabilitación. Cuando desperté fueron las 3, 4 de la mañana el otro día y desperté con un miedo, o sea que llegué casi a la puerta de la muerte. Los centros de rehabilitación también están lidiando con el aumento de sobredosis. A nivel nacional se registran desde 2000 al 2014 28 mil muertes, un poquito más la cifra. Y de entonces para acá, desde 2014 se ha agregado 400% más. Una coalición en contra de las drogas en Ohio exigió que declaren una emergencia de salud pública por el número alarmante de sobredosis. En Chicago, Rubén Pereira, Noticias Telemundo. ¿Qué esperas? ¡Suscríbete!